Preparados, listos para la tribo ganadora. Buena técnica, buena velocidad, buena dinámica. Esto se va a poner muy emocionante. Deberán encontrar la mejor de las estrategias. Oye, fui yo quien tiró, ¿eh? Acepto tu responsabilidad, tanto ya, así déjalo, cállate. El payaso eres, el payaso. Pero sí hay algo que quiero que entiendas, Sergio, que nunca dejarás de ser mi . Nunca dejarás de ser mi . Nada como el sabor de la victoria. Nada como recuperar la confianza cuanto antes. Los toros han arrancado de buena manera la semana número 9 en esta aventura. Han obtenido suministros esenciales para la supervivencia en los primeros días de una semana que se avecina sumamente desafiante. Tantos toros como leones tuvieron que elegir a dos sobrevivientes para una misión especial. Los elegidos, Naomi y Pablo. Ambos debieron resolver un desafío mental. Al final, Naomi regresó con su tribu con las manos vacías y Pablo con un papiro sumamente importante. Con este papiro podrás bloquear cualquier poder en Survivor hasta llegar a la fusión. Puedes bloquear inclusive algún tótem de inmunidad individual. Wow. Ningún día es igual al otro en Survivor México. Esto apenas comienza. Le falta mucha historia a la semana número 9. Bienvenidos. Esto es Survivor México. Hoy fue un día de frustración. Un día de que quería mentar, gritar, lanzar cosas o llorar. Pablo está solamente a tres tótems de encontrar la calavera. Está mostrando un altísimo porcentaje de efectividad. Le falta solamente un tótem. Ya no hay mañana para ellos. Ya no tienen margen de maniobra. Pablo derriba el último tótem. Consigue la séptima calavera. Gran trabajo de Aranza y de Pablo. Siento que puede ir por ahí el tema de que no quieren que sobresalga. En los tiros te hace un rato. Si tiraste bien porque hiciste la calavera, pero demoraste. Ah, entonces ¿quién ha tirado mejor? Solo nosotros hacemos la calavera. Pero a ti te tiraron una torre. Pero me la tiraron, te lo tiré dos. Yo vi que el Arón molestó el no dar hoy calavera. ¡Arón, modifica! ¡Bien, eso! Y esto se pone muy parejo. Le faltan tres a Arón. Le faltan tres a Aranza. Nada para nadie. ¿Para quién será la calavera? Lanza a Aranza en la parte media. No consigue darle suficiente dirección para ese buen golpe. ¡Y lo consigue Aranza! Igual me exploté hoy de plano con Arón. O sea, no me aguanté y dije, Brother, si la estás... Aprende a aceptar que es un defecto enorme que está teniendo. O sea, no se le puede decir nada en cuestión de juego. Y todavía si sale del juego... Y te la voltea. Y te la voltea y te... Y te la... Y es como diciendo... La estabas haciendo mal. Te están yendo seis, siete, ocho tiros en el mismo lugar y todavía sale y te regaña. Pero uno. Todo se está aumentando. A ver, a ver. Uno. Por eso dijimos, uno aquí y otro allá. Y los demás echamos toda la vibra. Ah, no. Esto es otro. Esto es otro. No, a ver, entonces no me griten y yo ajusto. Brother, o sea, habla cuando estés dando solo tú las calaveras y nadie más. Claro. Ya no estás en toros. Que eras tú el que daba la calavera y nadie más. O sea, sí, bájalo un poquito a tu nivel de hablarle a las personas porque ni somos nuevos, tenemos la experiencia y tampoco somos malos jugando. Entonces, como que yo me di y dije, ya. O sea, mi límite de tolerancia hoy está para que esté todo el día en la playa. Literal. La prueba de hoy fue muy importante, una victoria muy importante para la tribu de los toros. Nos da un poquito de balance después de perder la inmunidad grupal y tener que decirle adiós a un miembro de los toros, a Adi, un integrante tan importante. Uy, aquí salió chilito. ¡Olé! ¡Fundimento! Y pimienta. ¡Qué rico! ¡Qué sabor le vamos a dar a ese arroz! ¡Azúcar! ¡Azúcar! La verdad, el ganar solo estos suministros me doy por servido con la semana, porque es lo más importante. Porque, pues sí, vienen muchas recompensas mega importantes, pero creo que los suministros son súper importantes porque son los que te mantienen en toda la semana. Y ya que Pablo nos cuente qué pasó ya, ¿no? ¡Por favor! ¡Bajando pulsaciones! ¡Bajando pulsaciones! Ganamos un papiro muy importante, muy poderoso. Yo creo que es el poder que puede anular cualquiera de los totems secretos o cartas que tienen los demás. Pablo se para los brazos, los ha levantado, momento de revisar. La vida misma. Pablo, es correcta tu frase. Servirá para bloquear un voto de alguna tribu o cualquier poder otorgado por totems descubiertos o papiros ganados a lo largo de la aventura. Este papiro no aplica para arrebatar recompensa a la tribu contraria. El poder que se ha bloqueado solo perderá su valor en el momento que utilices este papiro, pero seguirá estando activo hasta fusión. Puedes utilizar este papiro contra la tribu rival o contra tu propia tribu para obtener una ventaja individual. Compartir el contenido o no de este papiro con tu tribu es decisión tuya. Recuerda, este papiro caducará al llegar a la fusión. Estamos todos muy conscientes que tenemos que cuidarlo, que es un gran poder. Creo que es el poder más fuerte que ahorita mismo hay en Survivor México hasta la fusión. Puede ser una carta que nos va a ayudar mucho a nuestro favor. Entonces, todos están motivados en la tribu para protegerlo a capa y espada y darle el mejor uso posible a esta herramienta tan poderosa. Sobre el papiro que hoy Pablo se ganó, Naomi la siento preocupada que pueda ser algún beneficio que la perjudique a ella directamente. Qué juego el de hoy, ¿no? Mucho que aprender. Naomi no quería pasar. Y Kenta dice, yo confío en Naomi. Y Naomi ya le había dicho Basadi. Kenta. Naomi. No más para Naomi. Naomi. ¿Quieres mencionar el nombre de alguien? Sad. Sad. De que si yo iba contra Pablo, de verdad le iba a llevar una ventaja enorme. O sea, yo juego sopa de letras, todo ese tipo de dinámicas, yo las juego con mi hermanita. Es correcta tu frase. Si es un beneficio grupal o es un beneficio solo para Pablo, sí trae desventajas para la China más que para cualquier otro, porque pues se sabe que Pablo no tolera a la China. Ahorita fue a buscar caracoles, la pobre quería su espacio para ella sola para canalizar, que perdió contra Pablo. Yo siento que Natalia está detrás de Naomi por miedo a que si perdemos un grupal, la nominen esto, queriendo hacer cuando la China necesita su espacio. Están arrojando a la China y le están dejando un peso fuerte y la China ya está cansada. En el momento que Natalia le reclamó, por eso hoy le di frente a Natalia de que ya bájale de deja de estar saturando a la China. Ven y dímelo a mí, no le calientes la cabeza a otra persona. Ella no quiere ser la líder, ella no quiere estar todo el tiempo al mando, ella quiere que tomen su decisión, claro, protegiéndose ella misma porque es su juego y lo mismo yo hago. ¡Gracias! 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 A cualquier persona. Ok. Qué bueno, si me puede ayudar, pues bien. Si no, al final no estoy esperando que tampoco ella me ayude, ¿no? Con tu celo ganaron y mi estrategia está en peligro, pues quitárselo y aventarlo. Ok. En base a esa herramienta, tenemos que quemar ya ese papiro de Aarón en esta semana. Para que la próxima no nos vaya a jugar en chueco o algo. Como siempre lo he dicho, o sea, ellos no van a jugar con nosotros. Nosotros vamos a jugar con ellos. Sinceramente, creo que ahorita es fortalecer nuestra mente y yo creo que para empezar es sacar a Natalia en esta semana. Y en la próxima, pues ya pasar todos juntos. Por eso trato de guiarla en que juegue su juego ya individual, que no piense en los demás, incluso en mí. Y bueno, al final, si nosotros dos nos podemos cuidar ahorita, pues vamos a hacerlo. ¡Suscríbete! 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 Gracias.